Aquí comienza, como cada semana, Aires Celtas. Muy buenas y bienvenidos, una nueva semana, al programa Aires Celtas. Saludos de mi parte, Federico Salvador, todo un placer estar con todos vosotros, como cada semana, en un programa que tenemos cargado de muy buena música, y en el que damos la bienvenida a nuestro compañero Juan Armando, que ya está preparado para comenzar. Muy buenas, Fede. Aquí estamos, una nueva semana, con un programa que comenzamos con Delud. Su nombre deriva de la palabra gaélica Dilud, que significa unido y cercano, un homenaje no solo a la amistad entre los miembros, sino también a los orígenes de la banda, que se encuentran en la Escuela Gaélica de Glasgow. Y tendremos también a Ancho Lorenzo Armando, un músico gaitero originario de Moaña, un municipio de la parte meridional de la comarca del Morrazo, en Pontevedra, y comenzó a tocar la flauta con tan solo 5 años, y fíjate ahora todo lo que hace la gran música que nos ofrece, y ha colaborado con grandes artistas, Lunasa, Mike Malgoldrick, Chifters, Tejedor, Celtas Cortos, y muchos, muchos, muchos más. Bajo la coordinación de Marisa Barroso, profesora e investigadora de danza del Instituto Politécnico de Liria, y responsable de estudiar y recopilar el repertorio de danzas tradicionales, surgió en 2018 el proyecto Danzas de Porto de Moss, centrado en las personas y su cultura, en el retorno a la danza tradicional y el encuentro de varias generaciones. La interpretación musical está a cargo de Ana Clement, flauta dulce, voz, Emiliana Silvia al violín, Rafael Gómez, concertina, Samuel Louro, batería, percusión y guitarra, y Sara Vidal a la voz y el arpa celta. Y como cada año, os recordamos esta cita que tenemos que ir, el Magusto, de edición número 21, un festival maravilloso Celta Fall en Carbajo, en Cáceres. Será el próximo 2 de noviembre, y el cartel es increíble, Capper Kelly, Iris Treble con Aerocorda, y el redoble. La verdad es que no lo podéis perder, una jornada magnífica, que como siempre recomendamos desde aquí, desde Aires Celtas, con un montón de actividades paralelas. Más información en elmagusto.com Sin duda que hoy tendremos un magnífico programa en Aires Celtas. Sonidos que nos llegarán desde Portugal, de la formación aire, un trabajo enorme de recopilación de la tradición de la música del interior. Sonidos también desde el Reino Unido, concretamente desde Glasgow, con una de las bandas más representativas de lo que es la música en gaélico, que ha recibido las mejores críticas desde los más representativos medios de comunicación, sea el caso de Fall Radio o de Scottman. De Lou, la escucharemos hoy en Aires Celtas, a la vanguardia de la música gaélica, entre otros. Pues sin más, comienza aquí, Aires Celtas. Aires Celtas. Aires Celtas. Aires Celtas. metadata. Aires Celtas. Aires Celtas. Area Celtas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Vamos a escuchar. El tema 8. Paz a la música. ¡Suscríbete. 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 Un grito de luz que inunda toda la tierra portuguesa Verde que son de videira Mais viva que una fogueira Nos corazones siempre acesa Y en la feina de las vindimas Rapazes y raparigas A los pares cantando rimas De un punhado de cantigas Y en la feina de las vindimas Rapazes y raparigas A los pares cantando rimas De un punhado de cantigas Há despertadas latadas Caixas de uva perfumadas Crescendo todos os dias As nossas cabeças tontas Fazem lembrar verdes contas No rosario de alegrias Y en la feina de las vindimas Rapazes y raparigas A los pares cantando rimas De un punhado de cantigas Y en la feina de las vindimas Rapazes y raparigas A los pares cantando rimas De un punhado de cantigas Y en la feina de las vindimas Vão andando para os lagares O das pipas aos milhares Parecem um burburinho Dizem alegres ao povo Tens aqui um sangue novo Andando para o bar deste vinho Y en la feina de las vindimas Rapazes y raparigas A los pares cantando rimas De un punhado de cantigas Y en la feina de las vindimas Rapazes y raparigas A los pares cantando rimas De un punhado de cantigas Vinha a luz que o sol fecunda Num grito de luz que inunda Toda a terra portuguesa Verda canção de videira Mais viva que uma fogueira Nos corações sempre acesa Y en la feina de las vindimas Rapazes y raparigas A los pares cantando rimas De un punhado de cantigas Y en la feina de las vindimas Rapazes y raparigas A los pares cantando rimas De un punhado de cantigas En Aires Celtas te recordamos Los festivales, conciertos o lanzamientos Y como decíamos al principio del programa Tenemos por delante La vigésimo primera edición Del Festival Celta Fall El Magusto El próximo 2 de noviembre Nada más y nada menos Que una banda desde Escocia Como es Capper Kelly Además de Los Extremeños El Redoble Y por supuesto Iris Travel Nuestras chicas bailarinas fantásticas Con el grupo Aerocorda de Bélgica Estarán en este escenario maravilloso Como sabéis Carbajo está en Cáceres Y Capper Kelly Estará con su gira conmemorativa De 40 años en los escenarios Donald Show Karen Matheson Forman parte de este maravilloso grupo Que siempre hemos puesto aquí En Aires Celtas Hoy disfrutaremos Como no De música de este grupo Pero antes Hay que recordar La gran cantidad de actividades Que hay paralelas A estos conciertos Toda la información La tenéis en elmagusto.com En sus redes sociales Nosotros desde Aires Celtas También difundimos lo que hacen Y habrá talleres Artesanía Una gastronomía increíble Y algunas actividades Para todas las edades En la naturaleza No lo olvidéis El Magusto Carbajo Una edición Que no podéis perder Y que cada año Se supera Ahora nosotros disfrutamos De la música de Capper Kelly Y lo hacemos Con dos temas Rose Cottage Reels Que es el que suena Del álbum Rose and Tears De 2008 Y como no podía faltar Rob Roy Reels De ese Grace and Price De Anthology De 2004 A 1984 Un álbum maravilloso Que hoy queríamos recuperar Aquí en Aires Celtas No olvidéis Magusto Carbajo Capper Kelly Y en España Música 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 Me llamo Donald Shaw Del grupo Capricule Un saludo especial Para los oyentes De Aires Celtas Música 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 Por mi parte nada más Todo un placer haberos acompañado Una nueva semana en el programa Sonidos muy muy interesantes Y espero que nos podamos escuchar La próxima semana Hasta entonces Por mi parte nada más Hemos tenido un programa Muy variado Con muchísimas cosas Muchos sonidos diferentes Y la verdad es que lo hemos disfrutado Ya teníamos muchas ganas De escuchar a estos artistas Y hoy ha llegado el momento Como decía Por mi parte nada más Nos escuchamos la próxima semana No sin antes recordar Que lo mejor de la música celta Continúa en www.airesceltas.com Hasta la próxima semana Música 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 A continuación Os dejamos con nuestra selección musical Infórmate en nuestra página web www.airesceltas.com Música 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 Black is the color Black is the color Of my true love's hair His lips are like Some roses fair He has the sweetest face And the gentlest hands And the gentlest hands I love the ground Whereon he stands I love my love And well he knows I love the ground Whereon he goes I wish the day It soon will come When he and I Will be as one Why me and I Who, 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 who lies